Música ¿Cómo es el nombre mi señora? Graciela Graciela, hola campeón Dios mío, va a tener casa propia Es una realidad A felicito y Dios bendiga a su familia Las imágenes corresponden al proyecto de vivienda Betania Al norte de la ciudad de Bucaramanga Se busca dar solución de vivienda a 300 familias Familias humildes y además familias que han sido víctimas de la guerra Víctimas del conflicto armado Víctimas del desplazamiento forzado en el país Pues son las expectativas que tienen las personas Se han hecho las entregas ya de manera simbólica A algunas de las familias beneficiadas por parte de la administración municipal Se espera que en los próximos días se cumpla cabalidad con todo el proceso No faltan obviamente las inquietudes de algunos de los beneficiarios Porque querían pues que se les entregaran estas obras desde hace algunos años Pero bueno, es el proceso que se ha venido dando Pero se espera que ya en estos 15, 20 días a más tardar Se logre entregarle la vivienda a cada una de estas 300 familias De esta manera le damos la bienvenida a esta emisión especial De Oriente Noticias desde el norte de Bucaramanga Y vamos a escuchar las voces de los beneficiados Las voces de la administración pública Obviamente de la administración municipal Y también las inquietudes que tiene la comunidad sobre este proyecto de vivienda Bienvenidos La señora Alcira Páez es una de las beneficiadas de este proyecto de vivienda Que ya es una realidad Me acompaña aquí precisamente Pues este es el modelo pues digamos de las viviendas que se tienen Señora Alcira con la bienvenida aquí también a este espacio ¿Cómo recibió usted esta primera vez cuando le dijeron por primera vez Que era una de las beneficiadas de este proyecto de vivienda? Bueno, primero que todo yo me sentí muy contenta Porque era un sueño que estábamos esperando hacía 8 años Y hoy por fin lo hacemos realidad Y me siento muy feliz, muy contenta Porque así ya puedo adquirir mi propia casa Yo no tengo que pagar arriendo Después de tantos años de sufrimiento Ahora voy a tener, yo creo que un descanso No, o sea no hay palabras para agradecer a las personas Que estuvieron muy atentas sobre este gran proyecto Y no... Me imagino que usted no ve el momento ya de traer aquí sus cositas Sus muebles, su televisor Claro, eso estamos mejor dicho a la espera de ansias Porque nos entreguen las llaves y poder decir Bueno, ya esta es nuestra casa Y poder ya descansar del arriendo De muchas cosas que carecimos en todo este tiempo ¿Cómo está integrada su familia? ¿Cuántas personas van a vivir aquí en este apartamento? Tres ¿Son quiénes? Mis dos hijos y mi persona ¿Y usted a qué se dedica también en el día a día? En el día a día yo trabajo como oficio varios En casa de familia, restaurante, lo que pueda Porque desafortunadamente yo no tuve un estudio No puedo Pero por eso en días me sacrifico y lucho Lo uno por tenerles un techo a mis hijos Lo otro por que ellos puedan ser profesionales Una bendición entonces el hecho de haber recibido este apartamento ¿Se ahorran ustedes por lo menos inicialmente las cuentas que hacen? ¿Dice qué? ¿Se ahorra el arriendo? ¿Qué cálculo hacen ustedes matemáticos? Pues yo le pongo que imagínese que se ahorran creo que como 400 Creo porque eso es lo que mínimo de 300 uno no consigue un arriendo Y uno siempre para ser madre soltera O sea es difícil Le tocó no sacrificarse para poder Pero bueno, ahí estamos Cuéntenos un poco ¿Por qué terminó siendo usted víctima del desplazamiento? A ver, yo desafortunadamente nací aquí en Bucaramanga Pero la parte de crianza me crié en Arauca Allá me crié De allá fue el papá de mis hijos Pero desafortunadamente pues se sabe que la violencia Tuvimos muchos conflictos por eso Tuvimos familiares muertos en combate Entonces desafortunadamente por eso Pues nos tocó que venir un día a la noche a la mañana Y desafortunadamente pues todas esas malas cosas Que ya un día yo no quisiera recordar Pues hay personas que a veces les daña la integridad a uno Que todavía la sigue teniendo Pero bueno, yo sé que hay un Dios Todopoderoso Que mira que es lo que uno hace Y de ahí siguió la lucha Y desafortunadamente pues yo no volví a ir más por esas tierras Porque aún ya hace muchos años Hace 11 años Y yo no volví a ir más por allá Por eso y por mis hijos Por sacarle todo eso Y de ahí transcurrió el desplazamiento ¿Qué hacía usted allá en Arauca? Allá nosotros teníamos una finquita Y de eso vivíamos Y trabajando se sabe que allá es un gran empleo Hay muchos empleos Esto es muy bueno para uno vivir Por el comercio de Venezuela Pero desafortunadamente no se dio Y no hay que lamentar lo que pasó Sino alegrarnos de lo que ya viene Que gracias a Dios estamos vivos Y podemos seguir adelante Exactamente, seguir adelante Que esa es la parte Seguir con el optimismo Siempre pensando en que viene un mejor mañana Y efectivamente se dio En este caso da la posibilidad Para su familia Para usted Para sus dos hijos Que puedan tener estos apartamentos Para vivir de manera más digna En breve continuamos Con más testimonios De personas optimistas Con la vida Y obviamente que obtienen Importantes logros Me encuentro con la directora del INVIBU La doctora Silvia Camargo Precisamente una de las dirigentes Que estuvo pendiente Las funcionarias públicas Pendientes de todo este proceso De este proyecto de vivienda Pues doctora Con la bienvenida a este espacio A este especial de Televisión Regional del Oriente Entiendo Pues digamos Fue todo un proceso Había que hacer la contratación De pronto Algunas constructores no podían Cuéntenos un poco Esa experiencia Si este fue un proceso complicado Porque las familias Tenían los subsidios Desde hace muchos años En cartacheques Prácticamente guardados Debajo de la cama Y nosotros que hicimos Como administración municipal El alcalde nos dio Una orden muy explícita El doctor Luis Francisco Borges De buscar a todas estas familias Organizarlas en este proyecto Y hacerles el cierre financiero Para que ellos no quedaran Pagando ni un peso O sea también fueran gratuitas Entonces les hicimos El cierre financiero Buscamos un constructor Que también nos ayudara a financiar El constructor ahorita Tiene que haber invertido Mucho dinero Porque no se le ha podido pagar Hasta que la familia No se le entregue No se le haga la escritura No se pase No vega Fonade Fonvivienda En fin Una cantidad de entidades A revisar No se le paga Entonces por eso Ha sido un esfuerzo Muy grande Que se hizo Con la constructora Fénix El doctor Horacio Blanco Y con CIC limitada El ingeniero Fernando Gutiérrez Hablemos un poco De las características De la vivienda También Y del sector Sí Bueno Este proyecto Son Las viviendas Son de 45 metros cuadrados Son 10 torres Que estamos entregando Cada una de 30 apartamentos 5 pisos Y los apartamentos De 45 metros cuadrados Dos habitaciones Sala Comedor Cocina Y un baño Se entregan en obra gris Las familias tendrán que hacer Las adecuaciones Más adelante De todo el tema Digamos ya de acabados Pero poco a poco Ya son vivibles Prácticamente Son habitables Y pues muchas familias Van a mejorar Sus condiciones de vida Porque muchas familias De estas Estaban viviendo En cambuches En zonas de alto riesgo O en habitaciones Pagando arriendos Entonces De verdad Que las condiciones Les van a cambiar Completamente ¿En servicios públicos Se garantizan totalmente? ¿Están garantizados? Sí Ya tienen agua Tienen luz Tienen el servicio Alcantarillado Lo mejor es que hicimos Convenio con la electrificadora De Santander Se le instalaron Contadores prepago Entonces nunca Les van a cortar la luz Las familias Compran el servicio Recargan Eso tiene un sistema digital Se recarga Y les funciona la luz O sea Si por algo No hay platica Para la luz Pero entonces Nunca le van a cortar Y no le van a cobrar Reconexión Desconexión Y todos esos problemas Que hay Y pues El agua también Ya tiene el servicio La matrícula Paga con el contador Lo único que sí Queda faltando Para cada familia Porque eso es Un servicio público Que si la familia Lo desea Es el de gas Entonces la familia Ya tiene las instalaciones De gas Solo es ir Y hablar con Gas Oriente Y conectarse con ellos Más o menos De trámite Ya tienen que llevar La escritura lista Muy amable No, si Sabino Muchas gracias Y pues muy contentos De mejorar Las condiciones de vida Sobre todo De las familias Más vulnerables De Bucaramanga Regresamos Regresamos en breve También con los testimonios O más testimonios De personas que son Beneficieras De este proyecto De vivienda Y nos encontramos Aquí en las afueras Con otra de las familias Que se benefician Con este proyecto De vivienda Lady Joana Paredes Pues su grupo familiar También hacen parte Pues digamos De beneficio De esta iniciativa Bueno Ya reciben hoy Ustedes la confirmación Efectivamente Este proyecto Es una realidad Pero retomemos Un poco Anteriormente Que implicó Para ustedes Pues digamos Como fue Lograr este Este beneficio Esta vivienda Como fue esta lucha Digamos Llevamos ya 10 años Luchando Y pues de verdad Que desde que metí Papeles para este proyecto No veía la hora De que me llegaran Me llamaran Hasta el martes Que fue la gran noticia De que hoy Era la entrega Y de verdad Que me siento Muy bendecida Por Dios Porque pues Mi familia Vamos a disfrutar Porque llevamos 10 años Pagando arriendo Entonces pues Yo sé que ahorita Eso es un gran Una gran bendición Que más de una persona Lo merece Un gran alivio ¿Van a estar los cuatro En la vivienda? Sí señor Los cuatro Mi esposo Correcto ¿A qué se dedican ustedes? ¿Usted qué hace en el día a día? Yo trabajo En casa de familia Trabajo De lunes a sábado Y mi esposo Él trabaja también En el eje vanista Según la información que dan Son beneficiarios Las personas que han sido Víctimas del desplazamiento En Colombia ¿Ustedes de dónde vienen? Nosotros somos de Cerro Azul Cerro Azul ¿En dónde quedan? Eso queda en Sur de Bolívar En Sur de Bolívar Cuéntenos ¿Qué pasó? Porque tuvieron que desplazarse Pues de verdad Eso es un caserío Y allá nos Se tomó El caserío O la guerrilla Un 23 de diciembre Y es algo que Pues no se quisiera Como volver a vivir Sí claro Nadie quiere volver A arrepentir Esas experiencias Y Salí de medio de la noche Y es algo que Que es muy Como muy traumático Entonces ¿Eso fue en qué año? Eso fue en el 2003 Y entonces ya lo que viene Como se dice Se cierra ese capítulo Inicia uno nuevo Y con mucho optimismo Obviamente Ya eso es pisado Y lo que empieza De aquí para adelante Es una vida nueva Y llena de bendiciones Que yo sé que así va a ser Bueno Felicitaciones por la familia Porque van a estar mucho mejor Y obviamente Por ser beneficiarios De este proyecto de vivienda Bueno como en todo proyecto Pues hay procesos Que cumplir Y obviamente Inquietudes De la comunidad De los beneficiarios Sobre los procesos A seguir Y obviamente Para obtener el beneficio real En este caso La vivienda Señora María Zoraida Prada Nos acompaña ¿Cuál es la inquietud que tiene? ¿Usted hace parte De este proyecto de vivienda De las 300 viviendas? Yo hago parte De las 300 viviendas Desde Yo salí Presseleccionada En el 2002 Pero Debido a Cruces No pude salir Para los de Café Madrid Pero Hoy Que estamos acá Esperando Desde hace 5 años Desde el 2009 Esperando Estos proyectos Para No estoy hablando Para mí Sino para todos Los que hoy Estamos acá Porque soy la representante De las víctimas A nivel de Santander Y a nivel de Bucaramanga Entonces Que no se nos quede Aquí Diciendo No es que Les vamos a entregar En 15 días Y se nos cumplan Otros 6 meses Y seguir esperando Porque se viene La campaña política Y entonces Ahí se complica la situación Aquí lo que se dice O lo que se le entendió Al señor alcalde Es Se entrega hoy 5 proyectos De manera simbólica Pero obviamente Sigue un proceso allí En el cual En máximo 15 días Tienen que entregarle A las 300 familias Eso es lo que usted dice ¿Usted espera en los 15 días Se cumple? En los 15 días Porque Tengo derecho a petición Le gané una tutela al Estado Que es el auto 092 De las mujeres Y así como Hoy yo estoy esperando Una vivienda Muchas personas También la están esperando Más inquietudes Por este lado ¿Cuál es su inquietud? Y ahora dice Que no Que no lo han entregado Porque no han terminado Y también han dicho Que nos entregaban Con el gas puesto Y ahora nos estábamos A poner el gas Mismo nosotros ¿Qué estamos haciendo? Yo le pido Al señor alcalde De Bucaramanga Luis Francisco Borges Pedraza Que nos entrega Todos los apartamentos Completos Señor alcalde Pues se hizo realidad Este proyecto ¿Qué mensaje le envía A usted aquí A las personas Que son beneficiarias De esta propuesta? Bueno Felicitaciones a las 300 familias Que hoy en Alto de Betania Son beneficiarias De este programa de vivienda Del municipio El Instituto de Vivienda Municipal Y el Gobierno Nacional 13 mil millones de pesos Invertidos en estos 300 apartamentos El 50% Es un esfuerzo Del municipio de Bucaramanga Y el otro 50% Es un esfuerzo De la Nación Que así como estos 300 Estamos entregando 3 mil 972 viviendas En Bucaramanga Ese es un récord De verdad En materia de programas De vivienda Me siento muy feliz De poder entregarle Estos resultados A la ciudad Son 17 mil Necesidades de vivienda En Bucaramanga Y estamos contribuyendo Hoy A 3 mil 972 Luego estamos bajando El déficit De necesidad En materia De vivienda Los ciudadanos Pues obviamente Tienen que hacer Ahorita un aporte Interesante Para que obviamente Es una vivienda digna Pero obviamente Tienen que mejorarla Mucho más No mira Yo creo que Tenemos que entender Que se la entregamos Aquí Ya los arreglitos Tienen que venir Por cuenta de cada familia Todo regalado Tampoco es bueno Porque no lo agradecemos Entonces Esta vivienda En estas condiciones Mire usted Techos Altura Amplitud De su sala Amplitud De sus habitaciones Es una vivienda Realmente en las mejores condiciones Miren el entorno Definitivamente Es un gran esfuerzo Felicito a los constructores Felicito a su interventor Es un trabajo maratónico Aquí habíamos entregado 120 hace año y medio Y estamos entregando 300 más Con la alegría De los beneficiarios Pero también con algunas Inquietudes que han presentado Apenas lógicas Las inquietudes que Ellos tienen Para acceder a este proyecto De vivienda Nos despedimos Desde el norte De Bucaramanga Proyecto de vivienda Betania Para favorecer A más de 300 familias Nos veremos En una próxima emisión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!